Se que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina, girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, olor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, olor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, olor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar, ver el sol Pintarse la cara, olor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, olor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se pueda, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacar los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, olor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quiero que se pueda, querer que se pueda Pintarse la cara, olor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, olor, esperanza Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma Que vuelve a vivir Con la luz de las estrellas, en mis sentimientos Me vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale Lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Ya que tus sueños serán Y que tus sueños serán Y no las que se van Vives como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Soy como el agua del río Y por el camino me dejo llevar Porque aprendí que la vida Por todo lo malo algo bueno te da Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean horas que se van Vives como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Deja que tus sueños sean horas que se van Vives como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Deja que tus sueños sean horas que se van Vives como el viento en mitad del mar Deja que tus sueños sean horas que se van Vives como el viento en mitad del mar Deja que tus sueños sean horas que se van Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.